El presidente Salvador Sánchez Serén recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú en El Salvador, librado Augusto Orozco Zapata. El Salvador y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde junio de 1857, con lazos bilaterales, emprendimiento económico y de cooperación. En el marco del Plan 10, el vicepresidente Óscar Ortiz entregó las primeras 50 escrituras de propiedad a familias de la comunidad ex Ingenio Aguachapán, que brindan seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Para la entrega de escrituras han trabajado en conjunto varias instituciones y una inversión de cerca de 200 mil dólares de fondos provenientes del gobierno de El Salvador. Santa Clara, en el departamento de San Vicente, se suma a la lista de municipios declarados libres de analfabetismo. El gobierno ha declarado 2018 como el año de la alfabetización, con la meta de declarar a El Salvador como un país libre de analfabetismo.